Esa gata quiere fuego, dale más Dímelo manito que lo que, esa gata quiere que le de Por eso me llama otra vez, hasta abajo quiere que le de Y me dice papi que lo que Y me dice papi que lo que Hasta abajo quiere que le de Por eso me busca otra vez Esa gata quiere fuego, dale mas Esa gata quiere fuego, dale mas Esa gata quiere fuego, dale mas Oye papi quiero fuego, dame mas Oye papi quiero fuego, dame mas Oye papi quiero fuego, dame más, dame más, dame más, solo jálame el pelo y dame más Dame bien duro por detrás, nalgada en el culo yo quiero más, dámelo en lo oscuro si verás Que yo quiero, quiero fuego, se me truebo, no me niego Que yo quiero, quiero fuego, se me truebo, no me niego Déjame caer, tolpeso, quiero sentirte, probarte por eso Vente papi que rico lo hacemos, en la cama comemos a besos Esa gata quiere fuego, dale más, esa gata quiere fuego, dale más Esa gata quiere fuego, dale más, dale más, dale más, dale más, más, más Oye papi quiero fuego, dame más, oye papi quiero fuego, dame más, dame más, dame más, dame más, dame más Yo tengo una gata que le gusta por el culo y siempre me pide fuerte pa' su culo Yo no sé pero a ella le encanta y siempre me pide más pam pam pa'zuna pam 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 pa'zuna pam pam pa'zuna Ik te gusta la hartura es una maya es una cabeduda y yo te muerdo es una alcutura y la dulguera tu sabes que te voy a dar con furia ESA GATA QUERE FUEGO DALE MAS ESA GATA QUERES FUEGO DALE MAS ESA GATA QUERES FUEGO DALE MAS customers ESA GATA QUERES FUEGO DALE MAS ESSA GATA QUERES FUEGO Dale más, esa gata quiere fuego Dale más, dale más, dale más, dale más